¡Suscríbete al canal! Me acompaña uno de los invitados especiales que hemos traído en esta ocasión, que va a ser Mainframe desde Corea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Gol. ¿Qué tal? Estoy emocionado. Estoy emocionado porque tengo ganitas de ver… Bueno, pues, RNG ya ha perdido un partido. Tan invencibles no serán. A ver si, Surus, a estas horitas que ya da para tomar un vinito o algo así, a ver si te va a dar la sorpresa. Yo no lo descarto del todo. Ojalá pueda dar la sorpresa. La verdad que a punto estuvo de dársela a Malayos, ¿no? En el primer partido que tuvimos aquí en este play. La verdad que estuvieron a punto de lograrlo. Veremos si hoy tienen un poquito de oportunidades también. Porque sí es cierto que Royal ha demostrado ser un equipo que en el momento que le das la mano te coge por el cuello, ¿no? Los errores te los van a castigar de manera muy, muy dura. Solo han perdido un partido contra DRX, que ahí yo creo podía pasar cualquier cosa, ¿no? En ese Corea contra China. Aunque tú parece que lo tienes bastante claro, ¿no? Y creías en la victoria de DRX desde un principio. Pero sí hay que reconocer que era quizá el partido más igualado de todo este play-in y el de a priori más nivel. A priori son los dos mejores equipos, ¿no? Del play-in. Lo que pasa es que ya por segundo año consecutivo hemos tenido a Corea y a China colocados en el mismo grupo, ¿no? Sí. Pero sí, sí. Yo pensaba que podía pasar cualquier cosa. De hecho, creo que RNG es un poquito mejor que DRX. Aunque DRX fue mejor en ese partido aún así. De hecho, es la partida más larga del Mundial o lo que llamamos de Mundial. O sea, que imagínate. Pero aparte de eso, evidentemente, lo que se espera de RNG es que gane todos los demás partidos. Pasó bastante por encima de Mad Lions el otro día. Vamos a ver qué tal lo hace hoy, que se va a enfrentar. De hecho, creo que, si no me equivoco, se enfrenta a los dos Wildcarts. Lo normal serían dos palizas. Pero cuidadito, que si te vas confiado, ya hemos visto que, bueno, con posiciones de esas de wombo-combo, por ejemplo, a Fnatic le han dado un susto. Sí, a Fnatic, bueno, es que casi siempre le dan un susto, ¿no? Este tipo de… Cuando parece que están mejor, se confían y, bueno, pues hoy han acabado perdiendo contra Brasil en el primer partido de la jornada. Pero bueno, no pasa nada. Igualmente están muy, muy vivos para continuar en la competición. Pero sí es cierto que se han metido un poquito en liada porque es muy probable ya con los resultados de hoy que tengamos algún desempate en el día de mañana. Y es que hay que recordar que si empatas al mismo número de victorias, automáticamente vas a jugar desempate. No importa en absoluto el duelo directo. Importante, ¿vale? En la mayoría de torneos sí importa el duelo directo. Aquí en este play-in de momento no va a ser así. Así que es probable que mañana tengamos desempates al final de la jornada. Una jornada que es de seis partidos. Un poquito más corta, pero han dado ese espacio, ¿no? Para que podamos tener algún partido después a continuación. Que yo creo, si se da lo establecido, prácticamente los tendremos. Sería muy raro, ¿eh? Que no tuviésemos, al menos en el grupo A, con la gente unigualada y con varias sorpresas. Sería muy, muy extraño que no tuviésemos esos desempates. Entonces, vamos a ver en el grupo B, ¿no? Si todo el mundo cumple con lo establecido o no. RNG tiene que hacerlo. Ahora va a jugar, además, desde el lado azul. Que por lo que hemos visto, pues ya se vio que en los play-offs de todas las ligas grandes y demás estaba bastante fuerte. Y la mayoría de equipos estaban ganando desde ese lado. Pues bueno, parece que en el Mundial vamos a seguir con la misma tónica, ¿no? Eso parece, al menos de momento, ¿eh? Yo es que me cuesta a veces sacar conclusiones en el play-in, porque es una fase del torneo donde, en muchas ocasiones, a lo largo de los años, ha sido muy especial y muy única. Luego viene la fase de grupos y todo lo que hemos visto en el play-in como que se olvida. Incluso el meta, muchos años, ha cambiado. Aquí se están dando prioridades a campeones que luego no tiene por qué verse tan así, ¿no? En la fase de grupos. Ya veremos, ¿no? Porque no sé si será el caso de este año, pero ya te digo que en el pasado ha sucedido. Tenemos ya los vans, Mainfreak. Se quedan Sejuani, Leblanc, Renekton, Silas, Lissandra y Kalista baneadas. Hay cosas bastante potentes todavía abiertas. Sin duda ninguna, ¿no? Van a parecer ser que el RNG se va a asegurar el Graves. Me parece lógico. Yo creo que el Graves está realmente muy fuerte como para ser, yo te diría que, número uno junglas ahora mismo. Lo que pasa es que lo intentaron los primeros días los equipos, digamos, de las regiones menores y tal, los Wildcars. Y realmente no les salió nada bien, ¿no? Es un campeón bastante más difícil de jugar y preferían el Hecarim, ¿no? Por delante de ese tipo de campeones. Van a contestar con Miss Fortune y con Lilia. Recordemos que esta combinación no la hemos visto tanto. De hecho, antes ha salido una Lilia, pero la Miss Fortune Lilia no había salido aún. Y recordemos que la Lilia, si duerme todo el mundo, la ultimate de la Miss Fortune no les despierta. Exactamente. Podría canalizar toda la lluvia de balas Miss Fortune sin despertar ningún objetivo. Ese combo es impresionante. Ahora, hay que hacerlo, ¿eh? Suena muy bonito, suena muy fácil, pero hay que conseguir hacerlo. Ya veremos si lo logran. De momento vemos el Atrox también para RNG. Da bastante miedo ya la composición que está montando y eso que solo hemos visto dos campeones, ¿no? Pero Atrox es un top laner demasiado fuerte. A Way ya le vimos ayer en este Graves precisamente, ¿no? Contra el equipo de The Man Lions y cómo se puso, no lo quiero ni recordar. Y encima vamos a tener la Caixa de Gala, su pick insignia, con el que ha reventado tantas veces, ¿no? Ahí está, ¿eh? Está en la composición perfecta, yo diría, RNG. Se quedan con probablemente el mejor jungla, con probablemente el mejor top, el campeón que más se ha jugado el Atrox. Que aunque le han intentado contrapiquear con Fioras, con Irelia, aún así el Atrox sigue imponiéndose. Y luego, como tú bien has dicho, Gala en su pick estrella, ¿no? El pick con el que ganó el MSI. Recordemos esas cinco Kaisas que se jugó en la final del MSI para ganar en 2021. Eh... ¿Timo? Han piqueado, Timo. Han piqueado, Timo. Soy más de Isurus ahora mismo. Vamos, cómo me gusta Isurus. Ay, Dios santo. Vamos a tener Timo en el Mundial. Timo. Son muy grandes, tío. Es que ya se la pela todo. Me refiero, Panzer II se enfrentan a Roya y le dicen, yo me voy a jugar un Timo. Ahora te digo, ¿dónde va a ir ese Timo? ¿A la toble? A ver, yo entiendo que a la toble, ¿no? Pero... No sé, igual podría ser support. Es que, a ver, el Timo... A ver, no vamos a engañarnos. El Timo es una mierda. O sea, podría ir a cualquier posición y lo haría igual de mal. Así que por moverlo, lo pueden ir moviendo, ¿no? A ver, no sé. A mí no me parece que sea counter pick de nada de lo que hay delante. Quiero decir, la Kaizen no es un champion realmente dedicado al DPS. El Atrox tampoco. Se basa más en las Qs que en el DPS. Y sí que al Grave... Bueno, al Grave le puede molestar un poco más. Pero también la Q, la ulti... O sea, realmente... A ver, si me hubieses dicho que estás jugando contra... No sé, cuatro campeones que se basan en autoataques. Pero ni siquiera parece muy bueno, ¿no? Eso sí, nadie está acostumbrado, Walt, a jugar contra un Timo, ¿eh? Eso es verdad. Ni en competitivo ni en solo Q, probablemente, ¿no? En ese nivel. Bueno, vamos a ver, ¿no? Qué pueden sacarlo. Me dice Terra, ¿qué? Por el pinganillo. Que ADD jugó Timo en la Champions Q ayer. Y reventó. ¡Ojo, eh! Lo ha practicado, ¿eh? Y reventó. Así que... ¡Madre mía! ¡Cuidado! Bueno, pues nada. Oye, tenemos ya espectáculo, ¿no? Nautilus también para Isurus, que ha venido juguetón. Ha venido absolutamente con todo. Vamos a ver Royal, ¿eh? Yo ya le noto con un poquito de miedo, incluso, al ver ese Timo por ahí. Falta el midlaner, intuyo, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Si lo ha jugado ADD, supongo que va a ir... A ver, ADD sí que es verdad que tiene una Champions Pool bastante curiosa. Si no juega a Horn, a partir de ahí podría jugar cualquier cosa. Ya vimos ayer cómo jugaba un Cilean y le daba igual, ¿no? Pues vamos a tener ahora un Timo, intuyo, como dices, para la parte superior. Nautilus, Miss Fortune en bot. La Lilia, la jungla. Así que, efectivamente, les debería faltar el midlaner para Sella. En el otro lado van a acabar piqueando el set, que yo entiendo va a ir a la parte inferior. Buen pick en general contra el Nautilus. Puede intentar entrar sobre la Miss Fortune y cortarle el ultimate bastante fácil. Me está gustando bastante la composición de RNG. Y la van a cerrar con una Syndra, que hacía tiempo que no la veíamos. Estaba bastante abajo considerada en el meta. Y aún así, pues bueno, la van a acabar piqueando. Otro buen pick para intentar parar la ultimate de la Miss Fortune. No creo que funcione muy bien contra la Lilia. Pero bueno, RNG que va a ir con todo. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Vamos a ver con qué cierran la composición de Fantasía. Y Surus Gaming, a priori, creemos que falta el midlaner. Si es que hay algo de lógica aquí, pues va a ser un Sion. Bueno, pues nada. Pues vamos a saber dónde va cada uno. Probablemente cuando entremos en la grieta del invocador. Porque yo ya no lo sé. Va a ir medio el Sion. Va a ir… Intuyo que va a ser medio o que… No sé. Lo están dejando de momento de support. No, no. ¿Va a ser medio, no? ¿Cómo? No, no creo, ¿no? Ah, pensado. Ah, bueno, bueno. El Sion es buen pick, ¿eh? El Sion es buen pick contra la Syndra. Campeón sin movilidad. No lo puede disparar por la ultimate. La Syndra es un campeón totalmente de burst. Y el Sion eso lo aguanta muy bien. No es la primera vez que vemos contra Syndras o Leblancs o cosas así que se juega un or medio o un set en su momento. O campeones así que son muy tankis y que aguantan muy bien el burst. El Sion me gusta, ¿eh? Para mí lo único que es un poquito fumado es el Timo Top, ¿no? El Timo. Pero vamos a ver cómo funciona contra Atrox. Yo creo que el Atrox se lo va a comer. Pero, ¿quién sabe? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Claro, es que te viene Timo ahí con su cervatana, su gorrito y enfrente a un demonio con una espada de dos metros. Yo tengo muy claro con quién voy, ¿no? Obviamente con el Timo. Obviamente con el Timo, efectivamente. No tengo dudas. La verdad que hay dos demonios en la Top League. Uno es evidente, Atrox, y el otro también. Es otro demonio. Cuidado con las setas. Me hubiese gustado ver incluso un Maokai también en la misma composición. Porque entre los pinpollos, las setas y demás, a ver cómo entras, ¿no? En algunos espacios. Bueno, como el Maokai que se hizo el otro día a Yuhan, ¿no? Sí. Que estaba muy por delante en la partida. Full AP. Es verdad. Y a molestar con los pinpollos. Pese a ese nerfeo que recibió, evidentemente, si vas full AP, los pinpollos van a pegar un montón. A ver, yo no te voy a engañar, Wolf. Hay un campeón sin setas y un campeón con setas. Yo voy a ir al campeón con setas. Claro, claro, claro. Que me juzguen en el chat si quieren. Yo lo tengo claro, la verdad. Oye, todo el público, ¿eh? Con Isurus no es para menos. Ahí nos lo están enfocando. YDiDi con Timo. Ay, Dios santo, la que va a liar este tío. La que va a liar este padre. Madre de mi vida. Qué ganas tengo de ver. Ojalá le vaya bien la partida. Ojalá se pegue una fedada terrible. Buah, me vale una solo kill, Wolf. De verdad te lo digo, ¿eh? Una solo kill, ¿eh? Aunque caben 1.46, ¿eh? Sí. Una solo kill del Timo y yo me voy a dormir tranquilo. Hombre, sería el pick de su carrera, probablemente, ¿no? Quedaría… A ver, yo te lo digo, ¿eh? Aunque sea el play-in, eso queda en la historia de los mundiales, ¿eh? Eso sería histórico, yo creo. Seguro, seguro. Bueno, pues nada. Aquí lo estamos viendo. Empieza el partido ya. De momento, tranquilidad absoluta. Nadie invade. Simplemente defiende, ¿no? Las entradas en su jungla. A excepción de DidiDi, que ya se ha colocado en mitad de la línea, haciéndose invisible, ¿eh? Quiere empezar mandando un mensaje. Empezar mandando aquí a Briz un mensaje diciéndole quién manda. Hombre, y no para menos, ¿eh? A ver, Briz yo creo que va un poco a verlas venir, porque dudo mucho que haya jugado este match-up nunca jamás. Así que realmente va a ir un poquito a inventar. Y Didi, yo entiendo que lo habrá practicado. No vayas, no vayas. Una vez o dos veces. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No vayas, no vayas, muchacho. Ay, Didi. Ay, Dios santo. Que el demonio se te va a tirar encima. Bueno, nada. Ya le ha quitado un paso de vida. No pasa nada. Es Timo el que controla ahora mismo la línea, ¿no? Con la ventaja de rango. Sabemos que es un campeón muy molesto. Cualquiera que haya jugado top y se lo haya cruzado alguna vez, es muy pesado, ¿eh? Muy, 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 muy pesado. Incluso, ¿no? Antes de que tenga las setitas. Ojo. Aún así, fíjate, ¿eh? Le ha pegado dos Qs. Mitad de la vida afuera. Bueno, control de la línea. Control de alcoholemia, más bien. Bueno, suba a nivel 2, ¿eh? Cuidado con esto. I Didi que se pone agresivo. Venga, venga, venga. Aquí, Latrox bajo la torre. Que sigan hablando, dominando. I Didi, sí, señor. La cámara no se va a ir de aquí, me han dicho. Ah, vale, vale, vale. Pero se enfocan ahora a la calle central. Podemos agrer ya haciéndose ese campamento de picuchillos. Y a Seiya, bueno, la milen, que no se lo va a pasar especialmente bien, ¿no? Con un Sion, pero esperemos que sea útil. Cuidado. Ay, Dios santo. Ay, no. ¿Pero qué le van a hacer al chaval? Pero es que no se puede pasar nadie bien aquí. Pero bueno, pero dejarle en paz. I Didi que recibe la visita. Va a ser un 2 contra 1. A ver cómo sale de aquí este tío va a ser completamente imposible. I Didi que se va a morir. Pero dejarle al chaval que se lo está pasando bien. Primera sangre para Breeze. Y nos enfoca en el Teemo muerto encima. Bueno, pues nada. Encima recochineo, Volk, ¿eh? Encima recochineo. Bueno, primer gankeo fácil por parte de Wei. Otra primera sangre para Wei que, si no me equivoco, ha conseguido la primera sangre, por si alguien lo tenía en el piquen. Ha conseguido la primera sangre en todas las partidas que ha jugado. Y espérate que en Bot Jelly. También en problemas, ¿eh? Me parece que no pinta muy bien esto para Disurus. Como decía, bueno, pues el Teemo, sí, control de la línea. Pero iba con Ignite Wolf. Se ha dejado la Wave muy mal. De hecho, fíjate cómo le está frickeando Breeze. Pinta mal, ¿eh? Vuelo de medio, ¿eh? Vuelo de medio sería que se pueda acabar muriendo. Tiene que quemar el destello. Aparece Grel también por la espalda. Pero es que va a ser imposible hacer absolutamente nada aquí. Wey, allá donde va, wey, se acaba el espectáculo. Es que él manda. Se acaba la fiesta. Sí, sí. Ha decidido que él iba a mandar en esta partida. Y punto, ¿eh? Que si no te gustaba, mala suerte, ¿no? Aquí cortándole incluso el vaqueo, ¿eh? A Grel para ganar un poquito más de tiempo. Para que se ponga aún más por delante, ¿no? De lo que ya está, wey. De momento, problemas en todas las líneas para Disurus. Porque, evidentemente, aunque la Syndra tenga difícil matar al Sion en medio. Una cosa es matarle. Y otra cosa es la presión. Ya hemos visto ahora. Para el Teemo, complicado en la parte superior. Primera sangre. Que se ha quedado, perdón, al final, el Aatrox. Pero claro, ahora tiene un poquito más de resistencia mágica. Tiene un poquito más de daño. Y en bot, de nuevo, cada vez que el set puede, va a pegarle todo lo que pueda al Nautilus. Y de momento al Nautilus, pues, dos ganchos. Los dos para atrás. Efectivamente. Aún así, oye, bastante entero de vida todavía. Yeli que conserva ese destello. Tranquilidad, ¿no? Por lo que podemos ver en esta parte inferior del mapa. Aunque sí es cierto que Gala ya, en cuestión de minions, domina bastante, ¿no? Son diez subidos de ventaja en apenas cuatro minutos y medio. Es mucha la diferencia ahora mismo. En el resto de líneas, bastante más igualado. Y ojo con Wey, que ha paseado por la parte superior, por el medio. Y ahora se va a dejar caer aquí, por la boli. Y no ha tenido que flashear Gaboto. Otro anclazo para atrás de Yeli. Y aún así, no sé si va a sobrevivir. Vamos a ver si lo consigue el support de Isurus Gaming. Parece que sí, Grel, que se acerca también a la zona. Llega el destello. Cuidado con esto, que puede ser bueno para el equipo de México. Al final, no, no, no. Se muere Yeli. Espérate, porque Minga clavadura es absolutamente perfecta. Se da la vuelta a Grel, que se va a morir también. Kill para Gala. 3-0 en el marcador. Gaboto, que diría, va a sobrevivir. Pero aún así se ha quedado muy, muy tocado Mindfreak. El partido que pinta mal. Pinta muy mal, ¿eh? Han tirado, se han dado la vuelta. Se habían conseguido salvar, ¿no? Después de ese engage que buscaba hacer el set. Cambiando, pues, ese flash, ¿no? Por el flash de Gaboto. Pero, claro, luego se han querido dar la vuelta. Estaba llegando la Lilia. Sí, amigos, sí estaba llegando. Pero, claro, el Nautilus se ha flasheado para adelante. Teniendo 15% de la vida. Le han pegado una hostia. Le han tirado la Ignite. Y automáticamente se ha muerto. Estamos de la repetición como tradean aquí los flashes, ¿no? Para poder quitarle ese summoner directamente a la de carry. Cuando ya se había salvado Isurus. Y dice, espérate, que viene la Lilia. Que tenemos fiesta. Mete el ganchito. Aquí buen combo tal. Pero, claro, te mete un autoataque, güey. Más el Ignite. Te matan fácil. Y luego solo tiene que flashear fuera del rango de la Lilia. Y, fíjate, acaba muriendo incluso, ¿no? La propia Lilia. Para darle otra kill a Gala. Bueno, desastre absoluto por parte de Isurus. Apenas minuto 6 y la esperanza ya se desvanece. Uy, cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Que IDD se ha quedado muy, muy tocadito. Está llegando Grel también a la zona superior. ¡Ay, Dios santo! Que le va a divear. Activa la definitiva. Ha fallado todo Brice. Que sigan hablando. IDD que se va a salvar. Metiéndose bajo la terrestre. O al menos, de momento, porque ha llegado Shehú. Se ha hecho invisible. IDD que se va a conseguir salvar por ahora. Vamos a ver qué quiere hacer. Simplemente vaquear por lo que ve. Parece, recordemos, que no tiene teleport, ¿eh? Cuenta con Ignite. Y de momento no lo ha podido aprovechar demasiado. En el momento que se exponga un poco, yo creo que se puede llegar a morir. Porque Atrox tiene el destello todavía. Totalmente, ¿eh? Ya lo hemos visto. Que simplemente con la kill que ha conseguido al principio. El Atrox está teniendo cierto control sobre la línea. Y cuidecito que Min está con ganas de ir a por Gaboto otra vez. Ay, cuidado, cuidado. Le van a cazar. Perfecto ahí una vez más. Min, Gaboto que está sufriendo una barbaridad. Se flashea hacia adelante. Gala. Y la doble kill que es para el support. Min que saca otro. Otros asesinatos en la bolden. Esto está siendo un paseo militar, ¿eh? Por parte de Royal Never Give Up. Tomando mucha ventaja desde un minuto muy, muy temprano. My free. Está muy complicado, ¿eh? Las tres líneas están dominando bastante. El único que está aguantando más o menos bien es ella. Y aún así, pues, evidentemente, vas un poquito por detrás en farmeo. Pierdes también la presión del carry central. Así que realmente está muy complicado. Fíjate que RNG ni siquiera se está preocupando del dragón. Ni tampoco dándole mucha importancia a la preparación del heraldo. Es como voy a volver a línea. Te voy a volver a dar de hostias. Fíjate, ahora claro. Sin flash y sin nada. El set corre mucho. Acaba atrapando finalmente a Gaboto. Que apenas puede intentar escapar. Y por mucho que intente meter pecho el Nautilus. Lo único que va a conseguir es acompañar a su AD Carry a la base. Acaban muriendo los dos. 5-0 ya para Royal. Y espérate que el Teemo no se vuelva a morir. Uy, Dios santo. Se destello, ¿eh? Si no estaba muerto con esa triple activación de la Q. Si hubiese muerto. EIDI que de momento consigue sobrevivir. Y ya empiezan a aparecer las setas de Teemo, ¿eh? Ya empieza a ser cada vez un poquito más molesto. Aunque se va a tener que marchar para base. Ya estamos viendo la diferencia en el carril superior. Superreal, perdón. Cada vez es un poquito mayor. Se va a quedar el heraldo según ha aparecido el conjunto chino. Y vemos la gráfica de oro. Los 5 de China por delante de Surgeam. Esto no sé si lo había visto yo alguna vez, ¿eh? Incluido su... Claro, es que piensa que el set... Bueno, pues palmítico, ¿no? La clásica de palmítico ha pillado 3 kills. Sí. Él no está regalando, no en plan... Bueno, le voy a dejar a gala para que carrilee con la Kaisers. En plan, no, no, no. Aquí el que carrilee soy yo, amigo. Y se ha quedado con 3 kills. Va muy, muy, muy fuerte ahora mismo. 4.000 de oro de ventaja. Y claro, sí es verdad que ahora vienen las setitas del Teemo. Y que eso puede ser... O puede llegar a ser muy molesto. Pero claro, es que... Tiene nada de daño. Tiene un tomillo ahí que le robó a su abuelo, ¿no? De la biblioteca de su abuelo. Un tomillo que ha tenido que poder comprar. Pero luego, aparte de eso... Las botitas de velocidad. Y absolutamente nada más. Nada más, ¿eh? La presencia de Grel sí que la tiene, ¿eh? Que está colada en el arbusto. Briz, que diría, no lo sabe. Vamos a ver si se calienta. Le ha visto. Creo que sí, le ha visto durante un segundo. Y Briz automáticamente ha tirado para atrás. No, se acerca al muro, ¿eh? Peligrosamente ahora. Cuidado, 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 cuidado. Sale Lilia del arbusto. Se va a quedar dormidito el demonio. Y Bibi que se puede salvar. Y efectivamente, Grel que saca el asesinato. Es el primero. Parisurus Gaming. Le permite seguir soñando al conjunto mexicano. Y fíjate cómo lo celebran en el público. No es para menos, ¿eh? No es para menos primera kill en esta partida. Que estaba muy, 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 muy mal ahora mismo para Isurus. Pero aún así consiguen, pues, llevarse la vida del Atrox. Vamos a ver si con esos wombo-combos, ¿no? Apoyados en la Lilia, en la ultimate de la Lilia. Pueden ir sacando unas buenas escaramuzas. Y pueden ir pillando, pues, una kill aquí, una kill allá. Vamos a ver si RNG se toma lo suficientemente en serio lo que queda de partido. O empiezan a trolear, porque si es así, quizás Isurus, ¿no? Con esas trampitas que pueden ir montando, pueden ir recuperando un poquito de él. Bueno, la gran cantidad de oro que lleva ahora mismo en favor RNG. Son 3.000 de oro, antes eran 4.000. Bueno, pues, un K menos, Wall. Un K menos. Ya son tres trampitas más y estamos empatados. Eso es. Vamos a ver si lo logran. Oye, por cierto, si no me equivoco, es el cuarto timo que sale en la historia de los mundiales. Han ganado dos, ha perdido uno. Si gana este, sería 50% de win rate para el campeón. Cuidado, ¿eh? Muchos me parecen 4, ¿eh? No te voy a engañar. Sí, la verdad que sí. No sé si en algún... La verdad, no veía a LoL cuando era en plan 2013 o así. No sé si... Bueno, espérate. Bueno, bueno, bueno. Esto lo que no ven es absolutamente nada. Gaboto, que es cazado completamente. Cuidado, que es un 3 contra 2. ¡Ay, Dios santo! Salta Gala hacia adelante. Gaboto está un golpe. ¡No me lo digas! ¡Lluvia de balas! ¡Gala, que se puede morir! ¡No! ¡Se ha quedado de un golpe! Va a morir finalmente a manos de Grel. El güey que se ha llevado a otro asesino a Tosella, que tiene que salir de ahí como sea. Tiene el destello y lo va a usar para saltar al otro lado del muro Geli, que no sé muy bien dónde iba, pero ha recibido también algún escopitazo de güey que va a pusear, va a pusear, va a pusear y probablemente planten el Heraldo aquí para tirar la torre. Debería ser, ¿eh? Primera torre para RNG. Ahí están plantando al Heraldo. Van a tirar todas las plaquitas. Más dinero aún para RNG. Si no tenían suficiente, pues bueno, hemos vuelto a los 4.000 y me parece que con esta torre nos vamos a ir a los 5.000 de diferencia. Por un momento, wow, que pensaba que le podían dar la vuelta. ¡Ay, no! Se va a morir. Se va a morir nuestro hijo. ¡No! ¡Ey, Didi, que cae en el rupto para uno! Otra vez, ¿eh? No me lo puedo creer. Bueno, el atro que ya está en su salsita, ¿eh? Está totalmente en su salsita. Mira, tenía una setita puesta ahí, ¿eh? Pero aún, claro, es nuevo en el jardín. No había plantado aún muchas. Tenía solo una. Y al otro es que ha dicho, bueno, si te metes a melee, te pego una palita. Y efectivamente, le ha pegado una palita al team of 0-2. Más plaquitas también en la parte superior world. Esto se está volviendo, bueno, injugable prácticamente. Sí. Bueno, Didi lo tenía muy claro, ¿eh? Porque sabía que se iba a enfrentar. Sabía que iba a tener un Atrox enfrente. Nos ha dicho Terrak, ¿no? Que ayer estuvo jugando la Champions League y reventó. Con el team, o sea, que tenía mucha confianza en el pick. Pero hoy no está saliendo. No está saliendo bien para nada. Ese primer gankeo, quizá, de Wey, ¿no? Le ha trastocado mucho los planes porque le han matado de manera muy, muy temprana. Cuidado con esto que Briz se ha tirado hacia delante. Y está Grel colado en el río. Ya viene para aquí el gankeo. El 1 contra 2. Vamos a ver qué puede hacer Briz para salir con vida de esta jugada. Ay, Dios santo, que la lían. Ay, Dios santo, que la lían. Briz que se va a quedar dormidito. Y que viene en el apoyo. Se ha comido un golpe tremendo. Briz que sé que está un golpe. Se va a acabar muriendo. La kill para el top laner. Se está liando también detrás del heraldo Grel que flashea. Pero se acaba muriendo exactamente igual. Otra kill más para gala. Es que están, los chicos de RNG están en todos lados. Mira la gente del público. Ya está, ya está triste. Ya está sin confianza, sin esperanza. Está ya muy triste y no es para menos, ¿eh? La jugada que parecía buena, ¿no? Como, uf, ¿por qué se ha adelantado tanto Briz? Y se parecía, ¿no? Que había visto a la Lilia. Pues, bueno, se ha adelantado porque tenía plena confianza, ¿no? Que podía aguantar el tiempo suficiente para el teleport de la Syndra. Para que el resto de su equipo también, que estaba en medio, pudiese rotar hacia la parte superior. Y al final, así ha sido. Ha ganado muchísimo tiempo Briz, que no se ha salvado de milagro. Y acaba sacando finalmente un 2x1 que le da un poquito más de ventaja a RNG. 6.000 de oro ya de diferencia. Primer dragón para RNG. Primer heraldo para RNG. ¿Qué le queda a Isurus? ¿Qué le queda? Divertirse, ¿no? Supongo. Pues, tal y como está la cosa, ahora mismo te diría que sí, ¿eh? Hay mucha diferencia en la top lane. Son 30 minions, las kills, las placas… Buah, es que es un drama ahora mismo lo que está pasando. Y ya no te hablo de la bold lane, claro. La bold lane es otro auténtico desastre. El único que está ahí, tranquilito, es sella. Pero, claro, sabemos que con un Sion, carrilar es prácticamente misión imposible. Totalmente. A ver, puedes tirar una ultimate muy buena, ¿no? Pero, claro, si tu AD Carry va tremendamente por detrás, no hace daño. Tu top lane ya ni te cuento, porque el último S, pues bueno, hace lo que puede, ¿no? Pero lo que puede no es mucho. Pues, por muy buena ultimate que tires, aunque le pegases a los 5, la Q luego a los 5, tú por ti solo no puedes hacer tanto. Entonces, vamos a ver, ¿no? Si pueden aguantar el tiempo suficiente, al menos para completar un ítem. Y que a partir de ahí, pues mira, la Lili ya tiene Liandri. A ver si puede jugar, porque me parece que quieren divear al Sion. Sí, vamos a ver, porque va a tratar de limpiar la oleada y parece que lo consiga. Está llegando Yeli también a la parte superior, pero esto no lo ganan ni locos. Sion y Nautilus, yo creo que te tienen que pegar durante aproximadamente 2 minutos, ¿eh? Para matarte, porque el daño no es precisamente lo que le sobra. Se está liando en medio. Edili cazado, pero este tío… ¡Vaya! ¿A dónde vaya? Está cazado, no lo entiendo. Timo, que se muere. 1-4-1. No es la partida del top liner, ¿eh? Y Didi, amigo, que si el Timo se mueve no es invisible. ¿Qué te has confiado? Bueno, flash por flash, ¿eh? Cuidadito, aquí buen tradeo de Yeli. Tu flash no importa tanto y el flash, evidentemente, de gala es bastante más importante. Aún así, RNG consigue sin ningún tipo de problema llevarse ese heraldo de la grieta, que me parece lo van a plantar en medio directamente y es la única torreta que sigue bastante entera. Pues Yeli que se muere, lluvia de balas, no hay daño suficiente para matar a gala, le lanzan incluso un curar por ahí para que se consiga salvar. Estaba llegando Grel, lo han localizado, lo han visto, cuidado con esta Atrox también por la zona y el dragón disponible. El stun es bueno, Grel, que podría estar cazado, finalmente parece que va a sobrevivir. Teleport de Atrox a la top lane para tratar de defender esa torreta antes ella. Ya están dando shutdown en las torretas, ya están dando ese botín. Sí. Imagínate cómo está el panorama, que apenas estamos minuto 15 y parece que RNG va a aprovechar para quedarse con el dragón, aunque Isurus está rotando, pero ya muy, muy tarde. Ha recuperado la presión de la midlane muy tarde como para hacer esa rotación hacia el dragón. Segundo dragón para RNG que también va a defender la torreta de top. No solo eso, sino que en esa rotación misma va a tirar. Ahí está el top lane de RNG, la torreta del carril superior. Siguen contando con ese heraldo que, como digo, debería acabar siendo para la torreta del carril central. Y ahora ya ni las estructuras te pueden defender a Isurus. Tenemos ya minuto 16, casi 8.000 de oro de ventaja. La cosa está muy difícil simplemente como para pelear. Es que ahora mismo igual intentas trapear a la Atrox, hacerle un 2 contra 1, un 3 contra 1. Yo creo que la Atrox lo gana. Probablemente. Probablemente sí. Vamos a ver cómo lidian con esto porque es que prácticamente imposible jugar la partida. Ahora mismo me pongo en el lugar de Jelly con un Nautilus y ¿qué haces? Si es que tu personaje solo vale para iniciar, para tirar para adelante. Pero es que si lo haces te mueres. Tal cual. Es que no vale para nada. Básicamente por eso lo puse en el pick-up como el que más moría. Si la partida va mal, el Nautilus es básicamente muerte asegurada. Bueno, van a usar el heraldo en medio. No va a tirar la torreta. Esas son buenas noticias para Isurus. Una vez pierdes la torreta de medio es la más importante sin duda. Y una vez la pierdes, el control de río que puedes tener es pésimo. Es prácticamente nada. Así que buenas noticias para Isurus dentro de lo que cabe, evidentemente. Vamos a ver si puede entrar a pelear por los siguientes dragones. Va a ser alma de océano para mí en este parche. Tal y como está luego de haber subido tanto la de viento. Creo que la de océano es la peor. Pero claro, mejor tenerla que no tenerla. No, obviamente. Yo no sé ni siquiera si la veremos. Porque tal y como va esto, creo que si aprieta el acelerador RNG, puede acabar la partida incluso antes. O más o menos, por ahí. Es cierto que la torreta de medio todavía continúa en pie, pero está. Hay que la mirar si se cae. Y sabemos que a partir de ahí, en el momento que cae esa torre, el mapa entero se te viene un poco abajo. Bueno, ya veremos. A ver si pueden aguantar al menos un poquito más. Es lo que se le pide. Al final, la gente no espera tampoco que Isurus pueda ganarle a RNG. Pero sí que competir siempre es bienvenido. Cuidado el Sion. Que me parece que de esta no escapa ni con ultimate ni si con ultimate. Pero ¿qué ha pasado arriba? Y Didi que se muere. El Sion que está escapando para el otro lado. Definitivo. Y se va a marchar. Quieren divear a Atrox. Póngelo grande. Póngelo grande. Que quiero ver cómo se muere. Briz efectivamente. La kill para Jelly. Que se la mereció el chaval. Pobre hombre. Gaboto que trata de defender aquí. Pero es imposible. Es que no puede jugar. Mire donde mires. Está Royal tirando torres. Madre. La diveada que le van a meter. Las líneas están perdiendo el sur. La diveada que le van a meter. Pues nada. No puede jugar. Ay no, amigo. Que te vas a morir Gaboto también. Madre de Dios. La sigue intentando robar. Vaya sinvergüenza. Ming la sigue intentando robar. Como decir. Voy a acabar con más kills de gala. Y me la va a pelar. Sí. Hombre. De momento va camino. 4-0-4 para Ming. Ming muy sobrado. Le estoy viendo con este set. Haciendo lo que le da la gana. Diviando. Iniciando prácticamente solo en muchas ocasiones. Y le vale. Y le vale porque va muy por delante ahora mismo. Es que es un drama lo que estamos viendo. Son 10.000 de oro minuto. 18. 19. Al que vamos a llegar ahora. Es prácticamente insalvable. La situación ahora mismo. Es prácticamente insalvable. Efectivamente. Es muy difícil que puedas. Ni siquiera. Plantearte peleares. Ahora mismo. Para Isurus. Ahora ya habiendo perdido esa torreta de medio. Se ha vuelto a morir Gaboto. Encima han gastado todos los summoners. Así que. No los van a tener para una posible. Digamos posible. Porque ni siquiera sé. Si van a poder llegar a la altura del río. Pero una posible pelea por el dragón. Ahora mismo. Isurus. Que bueno. Simplemente. Está viendo cuánto puede aguantar esto. Sabe que la partida está ya perdida. Que sería un milagro. Darle la vuelta. Y yo creo que están mirando ya. A ver cuánto rato. Puedes hacer que RNG. Tarde en cerrarte. Porque ahora mismo RNG. Pues está ganando en todas las líneas. E incluso las trapeadas. Que intenta buscar Isurus. Pues sobre todo sobre el Aatrox. Pues sigue ganando el Aatrox. Así que. No importa mucho lo que hagas ahora mismo en el mapa. Está prácticamente imposible. Vamos a ver qué pasa. En el siguiente dragón. Que quedan 50 segundos. No sé ni siquiera si va a poder venir. Y Isurus a la zona. Ya vemos que RNG está controlando completamente. La jungla rival. Para prepararse este dragón. Para que sea un objetivo muy muy sencillo. Y simplemente un paso más. Hacia la victoria. En este trámite. Que parece que es lo que queda. Estamos viendo a Didi. Con el timo. Yo creo que el timo. Es lo que menos setas pone en la historia. Porque hay tres en el mapa. Muy poquitas. Está modo ahorro. Él sabe que no tiene el campeón con mejor batería. Pues bueno. Él ahorra todo lo que puede. Pero claro. Lo que tendría es tu ventaja. De poner con el timo sequitas. En el río. En el dragón tal. Pues no lo puedes hacer. Porque prácticamente no te puedes ni siquiera acercar al río. Parecía que querían salir. Cuida. Pues mira. Cuidado eh. Y Didi se estaba intentando colar. Le ha pillado Wey ahí. Moviéndose hacia esa zona. Y de hecho. Fíjate. Le pega una paliza. Y le dice. Bueno señor. Salga de ahí. Aún así. Y Suros parece que va a ir a pelear. Espera. 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 Que esté iniciando Ming. Ay Dios santo. Lo que mete Sindra también. Creo que se queda muy muy tocadito. Creo que se va a acabar muriendo. Lanza la definitiva antes. Eso sí. La lluvia de balas que ha servido para acabar con la vía de Sheohu. Pero esto le pita muy muy mal. Salta Gal hacia adelante. Ha sacado otro asesinato. Seiya que se lleva a otro. Gaboto que no puede jugar. Gaboto que se va a morir. Y Seiya que le va a acompañar a la tumba. Es una triple kill para Gal. Y con esto el partido. Si no estaba sentenciado ya. Queda absolutamente sentenciado ahora. Se dirige RNG hacia el Baron Nashor. Jugada muy buena. De nuevo por parte de RNG. Estaban controlando la zona del dragón. Era muy difícil para Isuros simplemente llegar a la zona del río. Y de hecho RNG ni siquiera las he dejado. Eso sí. Al menos te has llevado un par de kills. Has conseguido matar al Z. Has conseguido matar a la Syndra. Ni tan mal para ti. Pero claro. La ventaja para RNG era tan grande. Que aún así Gal simplemente se tira limpia la pelea. Consigue varias kills sin ningún tipo de problema. Y acaban ganando la pelea. Y acaban ganando también ese Baron Nashor. Vamos a ver la repetición. Como intentaba meter la cabecita como fuera posible. Pero fíjate. Se tira a Ming en plancha. Le da todo igual. Pilla a Grel. Pilla también a Jelly. Le pegan una bursteada espectacular a Grel. De hecho casi no puede pegar nada a Grel. La ultimate de la Miss Fortune. Que es bastante decente. Consigue llevarse a una persona por el camino. Pero Gala que aún no había entrado en acción. Gala ultimate y dice amigo os voy a limpiar a todos. Y efectivamente acaba matando prácticamente a todo el mundo. Acaban llevándose el Baron Nashor. Y ahora sí que sí. Yo creo que con este Baron deberían ser capaces de cerrar la partida. Aunque parece que va a haber peleado por el dragón. Sí. Es que no sé Reindishurus. Me gusta, me gusta, me gusta. Nunca bajan los brazos. Pero siempre intentan ir al siguiente paso. Al siguiente objetivo. Vamos a ver si les sale bien en esta ocasión. Aunque pinta muy complicado. Hay dedicolado. La parte inferior. No tienen visión sobre Teemo. Ojo con esto. Vamos a ver si pone alguna seta. Han cazado a Seiya. Está completamente solo. Cuidado que le puede burtear. Aguanta una 6 sesión. Pero ha perdido mucha, mucha vida. Empieza el dragón. Sin ningún miedo. Y Didi es un alfa. Cuidado, cuidado, cuidado. Que viene el teleport aquí por parte de RNG. Mete ya el pecho en el río. Y lo va a tener complicadísimo. El equipo latinoamericano aquí. A ver qué pueden inventar. A ver qué pueden hacer. Breeze que le está dando la vuelta. Pero lo ha descubierto perfectamente ese Teemo. Ahí está. Llega la ancla por parte de Jelly. El dragón que ha caído. Se lo queda a Wei. Ha muerto. Y Didi, Dios santo, la definitiva de Ming. Con todo hacia delante. Seiya que cae también. Otra para Ming. Otra para Wei. Y se va a morir. Grel también va a ser un ace para el conjunto chino. Que va volando en este partido. Es una triple kill para el jungla de RNG. El dragón se lo han quedado también. Y la partida probablemente la cierren en los próximos minutos. Ahí está. Me parece que igual la partida la cierren aquí. Porque cuentan aún con el varón Nashor. Y tenían unos cuantos minions en la parte inferior. Parece que van a seguir fucheando. Aún así, el resto del equipo que se ha ido directamente hacia la calle central. Parece que entienden, ¿no? Que no pueden terminar por los timers de muerte aún. De hecho, está saliendo ya Gaboto. Está saliendo también Jelly. Con lo cual, van a baquearse. Van a conseguir tirar el inhibidor de la parte inferior. Consiguen quedarse, evidentemente, también con el dragón. Van a tirar la torreta de tier 2 de medio. Más dinero aún para RNG. Que yo no sé si va a ir a por el récord de ventaja de oro directamente. Porque es mucha diferencia ya. Estamos hablando de, si no cuento mal, 17.000 prácticamente de diferencia. Se podrían ir a por un nuevo récord. Si consiguen tirar todas las torres y volver a hacerle 6. Quizá lo consiguen. Bueno, es que el barón por gameplay va a ser de 6.000 de oro. Ojito ahí. Cuidado con Briz que activa la definitiva. Está Grel para echar un cable y Diddy. Vamos a ver si consiguen hacer el 1 contra 2 al demonio. Que le da exactamente igual. Se queda dormido. Mucho daño encima de Diddy. Llega a Xiaoju. Y el stun ha sido perfecto para remater y para destruir al otro. Doble kill del main laner de RNG. Que va volando también en este partido. No ha sido demasiado exigente, ¿no? El reto que tenía enfrente. Pero lo está abordando. Cuidado con esto. Van a entrar en la base. Le da igual todo a Wei. Que sigue cosechando asesinatos. Va a matar a Jelly. El bueno de gala que se había colado dentro de la base rival. Seiya es el único hombre en pie. Van a saltar. Van a intentar invadir la base. Y matar al main laner de Isurus. Y parece que lo van a conseguir. Seiya que no va a poder hacer nada. Es un Ace. Otra más para Wei. Y ahora sí. La partida que podría terminar aquí. No hay oleada por la parte inferior. Pero está llegando poco a poco. Mientras tanto. Se van a entretener derribando la torreta. Y el inhibidor de la calle central. Briz haciendo lo mismo también en la parte superior del mapa. Y sale Diddy. Sale aquí el demonio para intentar defender su base. Pero es que pinta mainfreak completamente imposible. Parece muy, muy imposible que vayan a poder defender esto. Está intentando RNG tirarlo todo. Las quieren volver a matar. Sigue aumentando la ventaja de oro. Ya son más de 20.000. Y cuidadito porque se quiere dar la vuelta aquí. Y Surus como puede. Pero amigo, la lluvia de balas que no sirve para nada. Es imposible. El Atrox que va a matar a todo el mundo. Pega una brutalidad a abrir. Ahí está. Les van a volver a hacer el Ace. Wolf simplemente están esperando a que vayan reviviendo para volver a matarles. Seiya que es el último en pie. El último que va a sobrevivir. Pero esto va a ser un récord, me parece, absoluto de ventaja de oro. Pero al menos en los dos mundiales va a acabar ganando. Y Surus… Ay, perdón. Surus ya me he venido arriba. Estoy totalmente borracho ya. Ojalá. Ojalá. Van a ganar el RNG muy fácil, muy sencillo. Y Surus intentó pelear. Pero bueno, igual el timo… Te dirán que era… Un analista te dirá que era la mejor opción. Que sí, que ahí era un pick, un counter pick perfecto, mágico, no sé qué. Pero la verdad es que no ha funcionado. No ha funcionado, la verdad. Pero aún así se valora el esfuerzo y se valora… Oye, la intención sí es cierto, ¿no? Que si la Champion Cool estaba funcionando bien, por lo que nos han dicho, y sabía ya que se enfrentaba a la Atrox, tenía confianza, pues oye. Ha sido valiente, lo ha jugado. Pero ese gankeo de Wey, que ha estado como siempre en todas, ¿eh? Con ese pick de Graves, la verdad que, bueno, da mucho, mucho miedo. No sé qué va a hacer este chaval, pero la verdad que cuando está cómodo revienta desde la jungla. Otra victoria más para RNG. Hablaremos de ella a la vuelta de la pausa, chicos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Una cosa sorprendente Yo también creo que para DRX Habrán preparado algo También con lo que sorprenderles Esperamos que se haga un poquito mejor Porque como estamos viendo la gráfica de oro Ha sido un monólogo del equipo chino 22.000 de oro De diferencia al final de la partida Creo que nunca he visto Tanta diferencia de partida Al final de un encuentro Y al año, créeme, Mindfreak Que hago unos cuantos mapas Ya, ya, es que es literal esto Yo creo que alguna vez sí que he visto Casi 20.000 Pero claro, estamos hablando de De una diferencia brutal, ¿no? 23.500, ¿no? Si no me equivoco No sé si es récord Alguien nos lo dirá Probablemente por Twitter No sé si es récord Pero bueno Se veía venir, ¿no? También ha tardado mucho, ¿no? En cerrar el RNG Podría haber ido Cuando tenían 10k de oro Full palante Y divear Y buscar terminar Han querido tirar toda y cada una De las torres Les han matado Les han hecho ace Luego han salido de base Les han vuelto a hacer ace Bueno, se han recreado, ¿no? Un poquito Un poquito RNG Pero fíjate El Timo al final El mayor daño de su equipo Cuidado, ¿eh? Bueno, que sigan hablando También te digo Cada vez que volvemos De una repetición O enfocado a la cámara Estaba el Timo Pegándose con alguien, ¿no? Probablemente Casi siempre Perdiendo ese duelo Pero al menos el daño Está ahí Oye, me parece muy bien Que lo hayan intentado Que hayan intentado sorprender Y estoy deseando, ¿no? Veréis Urus contra DRX En el último partido de la tarde A ver si han preparado Algo también sorprendente Con lo que podamos divertirnos Pintaba muy complicado Lo hemos visto La diferencia individual Simplemente es abrumadora Pero bueno, oye Es lo que hay No queda mucho más Así que no vale de nada Lamentarse ya Con lo que ha sucedido En el pasado Vamos a hacer una breve pausa, chicos Y enseguida volvemos Para el siguiente partido de la noche Hasta ahora ¡Suscríbete!